Hola, soy Hugo Silva y quiero mandar un beso muy grande a toda la gente que adora el cine y a Cartelera. Cartelera Cosmo, un beso muy muy fuerte de Natalia Berbeque. Un saludo aquí a los amigos de Cosmopolitan de parte de Alex de la Iglesia que está deseando ver vuestro programa. Un saludo para Cosmopolitan Televisión. Un saludo para Cartelera Cosmo y para todo el mundo que ama el cine, sea de donde sea. Mando un saludo muy fuerte para Cosmopolitan Televisión. Cosmopolitan Televisión.